Sale el sol Sé lo que venga, confiaré en ti Cantaré en el anochecer Que todo lo que soy Salve al Señor Con todo Indúrame amor Cantaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Tu nombre es grande Y tu nombre es grande Sing like nothing before Oh my soul Worship your heart Toqué a lo que soy Salve al Señor Con todo Con todo Mi corazón Yo te adoro Yo te exhalo Mi grande amor Captaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Tu nombre alabaré Tu nombre a tú EnNA ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!